La reja, la zona de la reja de Moreno. Las paradas de colectivos, hay muchas en el conurbano, por suerte, que tienen esto que vas a ver ahora. Cámaras que muestran un poco en la amplitud, son cámaras que te dan panorama de si alguien está pidiendo ayuda o ven una situación de inseguridad. Y acá está la imagen de un policía que venía con su novia, que los paran aquí en Lugones y Pairó, 8 y media de la noche. Y el policía, claro, siente algo en la espalda. ¿Qué es lo que siente en la espalda? Siente un caño, siente lo que es un arma. Después, con el tiempo y las pericias, íbamos a ver que es un arma de fabricación casera, una tumbera. El policía cuando ve que su novia se aleja, lo que termina pasando es que él toma acción. Acá lo está apuntando. Claro, acá lo apunta. Él baja la cabeza. Guarda el arma, el chorro inicialmente. Guarda algo, la novia se aleja. Se va a la novia, él se va sin mirar, se sube a la moto, saca el arma, es policía, y le dispara. Sí. Dispara, a ver, hay entre, al cuerpo digo, cuatro disparos, más o menos son seis en total. Esto es lo que pasó. El delincuente muere a 50 metros. El delincuente muere, el policía está detenido. ¿Por qué está detenido el policía? Porque la justicia entiende que disparó por la espalda. Sí. Entonces Genial no le dio la posibilidad al delincuente, entre comillas, de defenderse, y disparó por la espalda.